¿Qué ha chicos? Bueno pues hoy vamos a hablar acerca de cómo diseñar una barra para cuando hagan sus aperturas o simplemente quieran poner una en su bar, sea más fácil y tengan una idea más o menos de las medidas y todo lo que requieren para que sus bartenders operen de forma cómoda y eficiente. Aquí pueden ver un render a gran escala de cómo se tendría que ver una barra. Una forma fácil en la cual la mayoría de la gente lo hace es ponerla de concreto pulido. Esta es una forma eficiente de hacerla dura bastante, es económica y también es fácil de quitar el día que tengas que remodelar el bar. Solo necesitarás un marro. En este video estamos viendo un recorrido del bar donde estamos observando el ancho, el largo y la distancia entre la barra y la pared. Tienes que tener en cuenta que va a tener instalación eléctrica e hidráulica y por esa misma razón tienes que fijarte que las conexiones estén en los lugares correctos. Si tu barra tiene una tarja o tiene dos tarjas, debajo de esas tarjas tienes que tener las conexiones de agua que a su vez conectan a la tubería. Recuerda que el voltaje tiene que ser 220 para cafeteras normales de un expreso. También tienes que tomar en cuenta que tienes varios refrigeradores o cabas de vino y tienes que asegurarte que el voltaje sea suficiente. Dentro de la barra las medidas tienen que ser, la barra donde trabaja el bartender y el cliente recibe las bebidas tiene que ser entre 30 y 40 centímetros. En lo personal la anchura dentro del bar para que el bartender opere junto con un bar back que pasa por atrás y tiene que estar rellenando incluyendo la medida de los refrigeradores para la hora de abrir puertas es de 2 a 3 metros. Es lo que yo generalmente pongo entre las barras para que sea fácil trabajar.